¡Felicidades! 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 Sé que el programa en el día de hoy va a ser de mucho conocimiento para ustedes y es una herramienta más de conocimiento que ustedes van a tener cuando estén trabajando con todo lo que tienen que ver con computadoras, los teléfonos y las redes sociales. Así que este conocimiento que ustedes van a tener en el día de hoy lo puedan transmitir a otros jóvenes. Así que el señor Meléndez que está por aquí, quiero también que le den un fuerte aplauso por ese compromiso de mejorar la calidad de vida de ustedes, nuestros estudiantes, en la escuela pública. Muchas gracias y que el señor le bendiga. Gracias. 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 El año pasado, el honorable alcalde de Trujillo Alto le pasó el batón a la primera dama de Tobaja. Esta ha permanecido en la ciudad por todo un año. El mismo permanecerá en la ciudad de Ponce durante todo un año. Y en marzo de 2016, la alcaldesa, nuestra querida Mayita, le pasará el batón al alcalde de la próxima sede.